Lamentablemente vamos a comenzar con una mala noticia, tiene que ver con un hecho de inseguridad que sufrió una escuela de Bahía Blanca. La escuela media 6 que funciona en el edificio de VEIT 51, aparentemente los ladrones ingresaron por una ventana de un sector que se está reparando que da sobre la avenida Colón. Y se llevaron muchos elementos de valor. Eso fue por Colón, claramente el chapón es como una especie de escudo, es verdad. Por lo dicho de la directora, es muy pequeño el hueco por donde entraron, así que sería alguien más bien menudo. Y pareciera ser que hay faltantes de insumos tecnológicos con los que cuentan las escuelas por hoy. El tema es que el chapón está colocado por una cuestión de seguridad, mientras se realizan las obras de infraestructura del edificio para prevenir caída de mampostería. Así que bueno, no sé cómo va a ser la cuestión para poder amigar estas dos cuestiones. ¿Cómo afecta el funcionamiento de un establecimiento educativo el faltante? ¿Y cómo se repone? En realidad, ¿cómo afecta? Vamos a sufrirlo más que todo el año que viene, cuando se reinicie el ciclo lectivo. Si realmente el faltante fuera de todos estos insumos tecnológicos, entiendo que se tomarán distintas medidas como para que se pueda trabajar de todas maneras, o compartiendo los elementos o recurriendo a algunos otros, y mientras tanto se solicitará la reposición. ¿Termina siendo una instancia dolorosa realmente? Por supuesto, sin lugar a dudas, porque lo que se está intentando es que los chicos accedan a una educación de calidad acompasada a lo que necesitan en la actualidad, y claramente los recursos tecnológicos es parte de eso, porque vivimos en un mundo absolutamente tecnológico, especialmente ellos, así que sí, realmente es doloroso que pueda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!